Cuando suena el despertador, lo vuelvo a apagar y me vuelvo a dar la vuelta, esperando que no me tenga que levantar. Pero vuelve a sonar. Así que me pongo a mirar mis redes sociales, Instagram, Facebook, mi correo. Vamos, yo creo que como la mayoría de todas nosotras, ¿no? Que nos ponemos a ver qué ha pasado durante todas las horas que hemos estado durmiendo. Si hay comentarios, nuevas fotos. Y ya por fin toca la hora de despertarse. Me gusta muchísimo desperezarme en la cama para acabar de estirar todo el cuerpo. Y me pongo mis calcetines calentitos y mis botas de unicornio que son súper, súper, súper calentitas. Y lo primero que hago todas las mañanas es ir al baño. Es lo primero, primero que hago. Y me recojo bien el pelo para que no se me manche, ni se me moje con el agua, ni se me ensucie con nada. Y ya pasamos a lavarnos la cara. Así que nada. Lo que hago es utilizar mi limpiador favorito, que ya sabéis que es el de Garnier. Lo habéis visto en mis vídeos de favoritos. Y mi nuevo cepillo facial de Foreo. El mío es el de pieles mixtas, pero hay para varios tipos de pieles. Y nada, lo primero de todo es lavarse bien la cara con agua fría. En este caso para espabilarme bien por el de buena mañana. Y lo siguiente que hago es aplicarme el gel limpiador y empezar con Foreo. Foreo es un minuto de limpieza y te va avisando con una pausa cada vez que tienes que cambiar de zona. Una mejilla, la otra, luego se pasa a la frente. Y por último la zona de la nariz. Y la parte del labio superior. Y una vez que pasas el limpiador, lo que tenemos que hacer es aclararlo otra vez con agua bien fría para volver a despertarnos. Y para limpiar el cepillo es súper importante, agua tibia. Me seco la cara a toquecitos con la toalla. Y lo siguiente que pasamos es hacer la segunda fase, que es otro minuto de un masaje antiedad. Y lo mismo, va parando cada vez que tienes que cambiar de zona. Puedas por la frente, la parte de la pata de gallo, el arco del surco del labio. Y así en cada lado de la cara. Y pasamos a la crema hidratante, que esta ya se me está acabando y la verdad que estoy en busca de una nueva. Y nada, sueltamos el pelo. Y me pongo las gafas porque si no no veo un pimiento. Y nos vamos para la cocina. El desayuno para mi es lo más importante y por eso le dedico bastante tiempo a mi rutina diaria. Lo que hago es prepararme una taza de leche de avena, bebida de avena, con cacao 0% desgrasado de valor. Porque ya no tomo cola cao. Luego en un bol me mezclo copos de avena con especial cacao de chocolate. Y así voy mojándolo en la leche. Y nada, por las mañanas aprovecho para revisar el correo de la universidad. Por si hay algo que tengo que saber antes de ir a clase o al laboratorio. Contestar whatsapps, mirar blogs. Vamos, aprovechar un poquito el tiempo y desconectar antes de empezar el día. Y volvemos para arriba, al baño. Lo siguiente que hago es lavarme los dientes, súper importante. Y pasamos a elegir qué nos ponemos. Así que como es para diario no me complico. Un jersey bien calentito, unos jeans negros y unas deportivas. Y me recojo otra vez el pelo y empiezo con la base. De normal no me suelo maquillar para diario. Pero si alguna vez después tengo clase, tengo que ir a trabajar, aprovecho y sí que me aplico un poquito de base. Corrector. Polvos bronceadores en zonas estratégicas. Pero bueno, lo que os decía. De normal no me suelo maquillar porque de buena mañana a las 7 y media. A mí desde luego no me apetece coger la brocha. Me desfillo las cejas. Me aplico un poquito de sombra en tonos muy neutros. Simplemente para dar un poquito de profundidad al ojo. Y lo difumino muy bien para que quede lo más natural posible. Luego me hago un delineado con un lápiz negro. Y aplico este lápiz de color nude en el interior para dar luz a la mirada. Un poquito de máscara de pestañas que siempre abre un montón el ojo. Colorete, que creo que alegra un montón. Y ahora para invierno me encantan los tonos borgoños. Pero como es para diario, pues los aviso un poquito con el dedo. Y nada, ahora aplicamos un poquito de serum para el pelo. Para evitar el enquerespamiento. Pero no me complico. Y ya estamos listos para empezar el día. Así que nada, lo último antes de ir es coger las llaves del coche y de casa. Y ya estamos listos para empezar el día. Y ya estamos listos para empezar el día.